Bienvenidos a Gaula de Patos. Una vez que hicimos el otro día la aventura del nuevo extraño con el Cefalón Simari, nos dio el plano de croma. Pero además de darnos el plano de croma, nos dio unas misiones diarias que podemos hacer para conseguir mucha más reputación con el Cefalón Simari. En mi caso, me ha dado que tengo que capturar a cuatro lanceros. Por cada lancero que capturas, nos da alrededor de unos 3.500 de reputación. Y una vez que capturamos a los cuatro lanceros, nos da 10.000 de reputación. Como en cualquier sindicato, tenemos una reputación diaria que es la que podemos adquirir. Pero esa reputación diaria no influye con las recompensas que nos da al completar la tarea diaria. Con lo cual, aparte de, en mi caso, tener casi 19.000 de reputación diaria con Cefalón Simari, al completarla me dará estos 10.000, con lo cual tendremos casi 29.000 que podremos conseguir de reputación diaria. Yo, como veis, he venido a Mercurio a hacer un exterminio, pero voy a dejar el resto de lugares donde nos pueden salir los lanceros y los diferentes porcentajes de aparición que tienen. Hemos sintetizado todos los objetivos que nos pide el Cefalón Simari. Desde nuestro orbitador directamente nos podemos ir a hablar con el Cefalón. Allí, como veis, yo me quedaba 4.000 y pico de reputación de Simari y al entregarle la misión me da los 10.000 de recompensa y me siguen quedando 4.000 de reputación para completar la diaria. Y esto es todo. Espero que os resulte útil, que compartáis, que le deis al like si os gusta el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!